24 jugadores provenientes de los clubes afiliados a la Liga de Fútbol del Quindío iniciaron trabajos en el Estadio Alpidio Mejía del municipio de La Tebaida, con la mente puesta en conformar la selección que representará al departamento en el Torneo Nacional Sub-19. La idea es que llegaron 24 o 25 jóvenes de diferentes clubes. La idea es trabajar la parte física empezando y empezar a enfocarnos en el tema de ir armando esta selección para asumir este torneo que es muy importante. En esta primera práctica se realizó un seguimiento al trabajo físico de los jugadores con el objetivo de diseñar un plan de trabajo de la mano del cuerpo médico que les permita llegar a un 100% en su nivel físico. El día de hoy más que todo es ver cómo están físicamente, cómo están en reacción, qué es lo que están haciendo las personas encargadas en la parte de atrás de sus pantallas. Y obviamente después de esto, posterior al próximo encuentro ya es el tema de tallaje, milimetría, peso, cómo están con índice de masa muscular, de pronto qué recomendaciones les vamos a dar para que lleguemos al 100% ya a las competencias como tal. Los jóvenes integrantes de esta preselección Quindío trabajan a dos jornadas en busca de alcanzar el cupo en el combinado cafetero y poder así figurar en el contexto nacional del balompié aficionado. El grupo está muy sólido, hay buenos jugadores de todo el Quindío, de todos los clubes hay muy buenos jugadores y pues el objetivo es quedar primeros campeones, representar al Quindío y dejarlo en lo más alto. No pues la verdad las expectativas que tenemos con este equipo son expectativas buenas porque tenemos un buen equipo para que estamos esforzándonos para hacer las cosas bien y salir pues campeones del torneo. El 11 noquindiano espera poder realizar en estos dos meses de preparación cerca de 12 partidos en busca de poder mejorar el tercer lugar alcanzado el año anterior en este mismo torneo nacional.